Para tener en cuenta La política de sueldos máximos, la nueva estructura económica establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la llamada austeridad republicana, encontró en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su principal detractor. Y esta base que López Obrador usa como uno de los pilares de la anunciada Cuarta Transformación de México, caló hondo en los funcionarios acostumbrados al dispendio y la vida de lujos, y así también en algunos hasta de excentricidades que no tuvieron otra que asumir los nuevos salarios, o marcharse y tratar de encontrar en la iniciativa privada el sustento a su estilo de vida. Para López Obrador, uno de los grandes males de la nación se encuentra en las políticas neoliberales que convirtieron a los funcionarios públicos en una burbuja de intocables ricos que representan a un pueblo hundido en la pobreza. Pero es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que entra en rebeldía, intentando explicar que sus salarios están defendidos por la propia ley y respaldados en la sentencia máxima del sueldo equiparable a la responsabilidad asumida. Porque claro, una cosa es el salario del Ejecutivo Nacional que tiene aún así todo a sus órdenes, y otro, el de un ministro que depende únicamente de este sustento para garantizarse una vida segura en un país violento. Esta posición se convirtió así en un contrapunto a la política austera de López Obrador que solo se solucionará para la Corte en el mediano plazo, cuando se vaya actualizando el organismo y sus ministros futuros que tendrán que asumir la nueva estructura económica siempre y cuando no existan cambios a la ley orgánica. Son tres de los 11 ministros los que renovarán en el sexenio López Obradorista, José Ramón Cosío, que está terminando su puesto como presidente de la Suprema Corte, además Margarita Beatriz Luna en el 2019 y José Fernando Franco en el 2021. 15 años son los que los ministros duran en el cargo. Una posición pensada justamente así para impedir la cooptación gubernamental y garantizar autonomía democrática. Eso significa que bajo esta estructura, el sexenio de López Obrador que tiene en otros poderes una mayoría absoluta, la Corte signifique una incertidumbre para sus planes de gobierno. Muestra de ello la suspensión de esta ley de salarios máximos. Pero la intención inicial existe, mandar como figura única en todos los poderes, incluido el judicial, al margen de su autonomía e independencia, lo que hay que considerar y decirlo como es, a los poderes centralizados, sometidos y alineados, se le llama dictadura. Es poco tiempo y mucho por hacer para el nuevo gobierno, pero de repente el discurso tachado de extremista populista dirigido al mexicano promedio, dicen, guardando proporciones, recuerda al que Chávez enarbolaba como su quinta república. Pero, ¿hasta dónde se puede castigar el salario de los altos funcionarios sin comprometer su integridad en un país dominado por la corrupción? ¿Se puede dejar al máximo órgano impartidor de justicia y a sus representantes a nivel de banqueta, operando en mínimos sin afectar la ya de por sí debilitada estructura? Quizá aquí se tendría que apuntar un poco más alto. Y antes que quitar, poner, capacitar, aumentar. Solo quizá. Para tener en cuenta. Gracias. 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 Gracias.